y puesto que florentino es muy consciente de que en este mundo del fútbol ahora mismo en estos días que corren hay muy poco que hacer tal y como está diseñada la cosa contra los clubes estado evidentemente pues si no puedes jugar con las mismas reglas tienes que tirar de inteligencia de astucia de veteranía y de experiencia que son elementos que tiene florentino de sobra para poder competir contra ellos y cuál es la estrategia que está siguiendo florentino en este caso precisamente para poder evitarles bueno pues ni más ni menos que ir a por jugadores que son valiosos pero que al mismo tiempo son libres es decir el hecho de que rudiger pova david alaba y muchos otros que han estado y están todavía por ahí en el digamos de alguna manera en el radar del real madrid el propio kilian mbappé pues lógicamente el hecho como digo de que estos jugadores puedan llegar libres es exactamente lo que está haciendo o lo que está buscando adrede más que nunca florentino es decir yo no me puedo permitir no puedo competir por una cuestión de medios con todos estos clubes estado que gastan porque tienen porque siempre van a tener porque son una fuente de recursos inagotable yo no puedo competir contra ellos yo no puedo coger y decirle un jugador te voy a pagar 50 millones de salario no puedo simplemente acumular jugadores en mi plantilla sin vender a nadie porque no puedo permitírmelo así que voy a ir evidentemente a por los que estén no iba a decir no de saldo son jugadores que están en buena forma que lo están demostrando sea rudiger y pova precisamente pova quizá el caso más claro no está de capa caída ni mucho menos de hecho está como resurgiendo y lógicamente florentino va a ir a por ellos o sea la política de jóvenes talentos tal y cual ha acabado abruptamente porque hay que enfrentarse a los clubes estado y fijaos lo que llega con el newcastle o sea eso ya es una auténtica locura entonces no tienes otra manera de competir y no tienes otra manera de hacerlo y evidentemente en este sentido florentino pues yo creo que tiene que estar está de hecho muy muy astuto muy rápido y me parece que es la única manera de moverse contra esta gente